Maestro, no sé, de cada 10 trabajos de brujería, cuántos, digo, es la pregunta incómoda, ¿no? ¿Cuántos trabajos no puede hacer? ¿Y cómo también lleva esa plática con las personas, no? Porque los pacientes, pues, vienen con esa ilusión. Sí, mira, muchas de las formas que a veces no se dan las cosas a la hora de que la persona llega, uno inmediatamente se da cuenta. No podría decir un porcentaje como tal, pero, este, sí, muchas personas cuando llegan, ya sea a la hora de hacer una consulta con las cartas, a la hora de usar, este, su imagen, este, ya uno se da cuenta, ¿sabes qué? Esto sí se puede, esto no se puede, y uno abiertamente se lo dice a la persona, ¿no? Y, bueno, al menos el que es legal se lo dice, ¿no? El que no es legal, pues, pues, dice que lo va a lograr, aunque no lo logre, ¿no? Este, incluso aquí me han llegado gente que, que yo les he dicho eso, y, este, y les digo la verdad, y a la mera hora me dicen, ¿sabe qué? Pues, si es que yo ya había tres, y esos tres me dijeron que yo tengo esto, y usted me está diciendo que, que no lo tengo, o ya había tantos, y me dijeron que me iba a resolver el problema, y usted me dice que no me lo va a resolver. Y, entonces, yo le digo, bueno, si yo le estoy diciendo que no se va a resolver, es porque no se va a resolver. Y dice, ¿y por qué los otros me dijeron que sí se resolvía? Le digo, ahí está la situación. Si usted los visitó, ellos lo trataron, y no se le dio, ¿qué dijeron ellos? La verdad, o la mentira, no, es que ellos me aseguraron. Pues, sí, le aseguraron para poderse quedar con su dinero, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, pues, no pasó nada, ¿no? Entonces, aunque los otros aseguraron, él nunca logró su objetivo. Y yo que le dije la verdad, me ve como alguien que no, que no sabe, ¿no? Pero, desgraciadamente, a la gente le gusta escuchar lo que quiere escuchar. No le gusta escuchar la verdad, ¿no? Sucede hasta en las redes sociales, ¿no? Alguien escucha y dice, no, pues, me dijeron que este es el mejor, o me dijeron que este es el jefe de todos los brujos, el que parte y reparte el pastel en toda América, Sudamérica y Norteamérica y otros países o otros continentes. Y, sin embargo, pues, se lo creyeron porque lo escucharon o lo vieron, ¿verdad? Que fue declarado eso. Pero no es que sea una verdad como tal. Por eso yo prefiero decir la verdad, aunque se me regresen de aquí, porque, te repito, no me da vergüenza decirlo, que de aquí se ha ido gente sin que yo los trate. Por decirle la verdad. Pero eso está bien, ¿no? O sea, a veces es... Yo creo que al ser humano a veces le incomoda la verdad, ¿no? A veces ser honesto duele, pero al mismo ese dolor tocas o llegaste al fondo de las cosas rápido. Porque si te están mintiendo y vas de guía espiritual en guía espiritual en guía espiritual y todo, dicen, no, que sí, espérate una semana, espérate 20 días, como que... Una, gastas un dineral, ¿no? Y dos, pues, nada más se tienen como en el limbo, ¿no? O sea, a ver qué va a pasar. Por eso es que duele la verdad, pero es mejor, porque llegas rápido a esa respuesta. Y aún así esa gente luego se van para otro lado, porque me ha tocado recibir llamadas después y me dijo, ¿sabe qué, maestro? O me dicen, ¿sabe qué, maestro? Gracias por decirme la verdad. Yo todavía lo intenté, todavía lo quise hacer, no lo logré. Usted tenía razón. Me hablan después de haber gastado una buena lana, ¿no? Y este... Pero se convencen al final. Qué bueno que se convencieran al principio, pero desgraciadamente uno a veces dice, no, yo quiero lograr esto, yo quiero tener esto, yo quiero resolver esto. Y pues de alguna forma, este... Esa necedad que tenemos los humanos nos lleva a cometer errores y a gastar de más, ¿no? Es un humano. Y pues de alguna forma, esta la 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 a